Los que les gusta la música con Mariachi, la música bonita de veras y en la voz de Miguel Solís. Hay que seguirlo, hay que seguir escuchando a este cantante donde quiera que lo vean. Aquí en el canal de Chuy Soltero, viene a cantar como él, como él lo sabe hacer. Darles sin fortuna para todos ustedes, para mi Chuy Soltero. Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente. Hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente. Y de pronto mi suerte ha cambiado. Y de pronto me di entre gran gente. Y esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero. Gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero. Y su tumba es el mismo agujero. Y ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino. Y entre pobres me siento dichoso, si es amando, doy mi amor entero. Con los pobres me quito el sombrero. Y desprecio hasta el más poderoso, soy cabal y sincero bendigo. Yo he laverado mi propio vestido. Yo le tiendo la mano al amigo. Pero al rico jamás me lo humilló. Yo nunca tuve el calor de un padre. Mis pobres viejos trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para eso. Y así crecí sin ignorar el llanto. No fui a la escuela, yo aprendí de tanto. Para esas cosas no alcanzaba un pobre. Las letras no entran cuando te detiene a mí. Ni hay quien te dé la mano si eres pobre. Por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo. Yo he laverado mi propio destino. Yo le tiendo la mano al amigo. 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 ¡Suscríbete al canal!